ante el Apoel Bercheva de Israel De La Peña, Roger, Oscar, Figo dos más de Roger y otro más de Figo para la victoria de Johan Cruyff que seguramente va a poner suplentes cuando vuelva a enfrentar esta semana al Apoel Bercheva de Israel Betty ganó como visitante 2 a 1 ante el Fenerbahce de Turquía